Huracán Beryl. República Dominicana tiene aviso de tormenta tropical desde Palenque hasta Pedernales. En algunos puntos de República Dominicana se esperan hasta 150 milímetros de lluvia. Hoy primero de julio de 2024. Debido al paso del huracán Beryl por el Caribe, el centro de huracanes de los Estados Unidos emitió el aviso de tormenta tropical para el sur de República Dominicana, particularmente desde Palenque, en la provincia de San Cristóbal, hasta Pedernales. Además, llevó a cabo la misma acción en esa zona de Haití. El organismo con sede en Miami, Florida, explicó en su boletín de las 5 de la tarde. Un aviso de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área bajo aviso dentro de 36 horas. El huracán Beryl se encuentra al sur de las islas de Barlovento y tiene una velocidad de traslación de 33 kilómetros por hora y vientos máximos de 240 kilómetros por hora. Es un huracán peligroso de categoría 4, una clasificación inusual porque estos huracanes suelen ocurrir entre agosto y septiembre. No obstante, el fenómeno del sobrecalentamiento de las aguas del Atlántico es causado por el cambio climático, el cual sirve como combustible para la aparición de estos fenómenos. Las autoridades informaron sobre estos eventos en mayo pasado. En los próximos días, se prevé que continúe ese movimiento, situándose a aproximadamente 930 kilómetros al sureste de la isla Saona y a aproximadamente 990 kilómetros al sureste de Palenque. Los vientos del huracán alcanzan una distancia de aproximadamente 65 kilómetros y los de la tormenta a una distancia de aproximadamente 205 kilómetros. De acuerdo con John Morales, un meteorólogo, el centro de Beryl se situará a 325 kilómetros de Santo Domingo en la noche del martes. Podría llover hasta 150 milímetros en algunos lugares de República Dominicana. Los barcos deben permanecer en los puertos. El lunes por la tarde, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, sugirió que las embarcaciones permanezcan en el puerto entre Miches y la Isla Beata, debido al arriesgo del sistema tropical. La ONAMET indicó que los residentes en áreas costeras deben tomar precauciones de lugar y alejarse de las áreas más propensas a fracturas y penetraciones en áreas costeras bajas. Y conocerlas sobre anticipation. Los barcoslichen alumnes encontras sonos de radio